Si tenéis ya con vosotros, el profeta Isaías, capítulo 63, leemos a partir del versículo 15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Yahvé, eres nuestro padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Yahvé, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuelvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo los poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que es el que espera. Saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de mundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, lleva, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que no formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, ya ve, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Yahvé, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Hemos estado viendo el libro de Isaías, el profeta Isaías, los domingos por la tarde, pero he pensado que sería adecuado, como en algunas ocasiones hemos hecho, pasar el mensaje de la mañana a la tarde y el de tarde a la mañana. Por lo que nos está implicando este texto. Claro, esto requiere una explicación. Nos dice en el capítulo 63, porque todo es un conjunto, del 63 al 66, como si fuera todo un mensaje. Pero en el capítulo 63, versículo 1, se nos dice que se ve a un personaje venir vestido de rojo. Y ante la sorpresa, Isaías, en el nombre del pueblo, pregunta, ¿quién es este que viene vestido de rojo? Y este personaje responde, no, no, no viene vestido de rojo, viene lleno de sangre, por la violencia que se ha desatado. Y nos da unas explicaciones y de pronto estos personajes son estremecidos. Estaban esperando, porque antes se ha anunciado la venida del Mesías, el liberador y salvador para el pueblo de Israel, estaban esperando algo grandioso de salvación y ahora ven una figura terrible, lleno de sangre y de violencia. Y entonces claman y suplican. Y lo que tenemos aquí en estos versículos que hemos leído, del versículo 15, del capítulo 63 hasta el final del 64, es todo un conjunto, como si fuera una oración. Provocada por esa visión y por la reacción del corazón de la gente. Es lo que se llama muchas veces, y en muchas ocasiones se ha leído, como una oración por avivamiento. Lo que es un avivamiento y como motiva para venir a orar por él. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué me quiero yo referir? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos escuchar en esta mañana? Avivamiento es traer vida a lo que ya casi está muerto. Es como cuando vosotros encontráis a alguien moribundo que apenas le queda un aliento y tenéis que hacerle algo para recuperar un poco la situación antes que vengan los médicos y que tengan que hacer lo que es necesario. Esa persona que ha sido sacada del agua y que apenas ya puede hacer nada y que tú tienes que golpearle el pecho y tienes que meterle aire en sus pulmones para que vuelva otra vez a comenzar. Es un puñado de cenizas que están a punto de apagarse y que tú tienes que hacer de alguna manera que otra vez recupere fuerza. De esto es lo que estamos hablando. Recuperar lo perdido por causa del pecado y la disidia. De esto es lo que está hablando este capítulo. Y esto es lo que provoca la reacción de aquella figura. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a este estado? ¿Qué es lo que está ocurriendo con nosotros? Dice Isaías. Y suponemos que Isaías es el nombre de todo el pueblo que estaba siendo tocado por aquellas cosas. Recuperar lo que tuvimos, lo que habíamos disfrutado. Ese primer amor, pero que se ha ido difuminando y desapareciendo y que apenas podemos encontrar un poco de brasas cuando acercamos nuestras manos al fuego. La dejadez, la disidia, las tareas, las ambicciones, nuestras comodidades. Fijaros bien que de lo que estamos hablando, de avivamiento, no es de la conversión. La conversión es un nuevo nacimiento. No es lo que ocurre en el libro de Hechos. ¿Recordáis en el principio, en el capítulo 2, cuando Pedro y los demás apóstoles se levantan y proclaman el Evangelio? Y tres mil personas se convirtieron. Gloria sea al Señor. Pero nosotros no estamos hablando de esa conversión masiva. Que deseamos que el Señor haga. No estamos hablando de una reforma de costumbres. Había dejado de venir a la iglesia, voy a empezar a ir a la iglesia. Había dejado de leer la Biblia, voy a volver a leer la Biblia. Eso está bien. El restaurar algún elemento, alguna cosa en nuestras vidas que habíamos perdido y que queremos volver a recuperar. Pero eso no es lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando, con el movimiento, es de restaurar nuestra relación con el Señor que habíamos perdido. Y por tanto, percibir y recibir las consecuencias de esa relación. No estamos hablando de que recuperéis algo que el Señor os ha dado. La comunión cristiana. ¿Cuántas veces hemos estado alejados y hemos perdido la comunión cristiana y de pronto nos encontramos con nuestros hermanos y empezamos otra vez a sentirnos bien? No estamos hablando de ese elemento que Dios nos da. Y el gozo de estar con el Señor. Que quizá hemos perdido un poco de la alabanza y el gozo y que nos viene algo de ese gozo cuando cantamos juntos y nos emocionamos. No estamos hablando tampoco de eso. No estamos hablando del placer de encontrar otra vez unas mañanas o unas noches la lectura de las Escrituras como un alivio para nuestras almas. Lo que estamos hablando y lo que se está hablando es de recuperar al Dios mismo. No lo que Dios nos da, sino a Él en nuestras propias vidas. Nos hemos ocupado tanto de tantas cosas que lo más necesario y apreciado de nuestras almas lo hemos dejado a un lado. Y de pronto, algo empieza a ocurrir, que volvemos a restaurar lo que ya apenas teníamos. No es amor por las cosas del Señor, sino es el amor al Señor mismo. Y podría poner muchos ejemplos. Quizá todo esto me está pasando por algo que estaba ocurriendo en estos días pasados cuando estaba en Irlanda. Pero podríamos ir a las Escrituras. Acontecimientos bíblicos. Podéis ver constantemente lo que está ocurriendo en el Libro de Jueces. El pueblo de Dios peca, el pueblo de Dios se arrepiente y clama y el Señor viene y defiende y libera al pueblo de Israel. Y vuelve otra vez a pecar y el Señor... Y ellos vuelven otra vez a clamar al Señor y el Señor vuelve a actuar. O podríamos hablar de Josafat. El rey Josafat y la reforma que hizo que conmovió a todo el pueblo. O Ezequiel, el rey Ezequiel. O el rey Josías. Uno porque levantaban, otra vez la limpiaban el templo y lo ordenaban y llamaban al culto. Otro porque habían descubierto las Escrituras y leían las Escrituras. Y el pueblo se daba cuenta de que habían roto el pacto con el Señor y que estaban llenos de pecado. Y venían otra vez a buscarse. ¿No recordáis los que habéis leído el libro de Esdras y de Neemías? Y cómo vienen en oración y claman por todo el mal que habían estado haciendo y de pronto Dios empieza a orar en medio de ellos. La Biblia está llena de avivamientos. Nos encontramos constantemente al despertar del alma y de las conciencias de la gente. Pero cómo hemos llegado a esta situación, cómo hemos alcanzado este estado tan deproable de nuestra situación espiritual delante del Señor. Y todos ellos empiezan a aclamar y a buscarles y el Señor bendice. Pero podríamos ir a nuestra propia historia, a la historia de la Iglesia, y ver cómo esto mismo que vemos en las Escrituras también ocurre a lo largo de la historia. Veréis, solamente una de muchos. Estamos en Estados Unidos. Es verdad, allí el Evangelio se ha extendido, ha alcanzado, pero nos dice que alguien, un tal Smith, en 1857, se pone a orar y a evangelizar. Quiere llevar el Evangelio. De pronto algo ocurre cuando este hombre está orando al Señor porque haya algo especial y se desata un despertar, un gran avivamiento en todo Estados Unidos. Se nos dice que las consecuencias de aquel despertar en un lugar concreto provocó después que mucha gente volviera a la Iglesia y volviera a su relación con el Señor. Y alrededor de un millón de personas en aquella situación. Extraordinario. Pero yo no quiero hablar de Estados Unidos. En 1857. Pero resulta que en un rincón, en un cierto lugar del norte de Irlanda, que se llama el Uster, pequeñas aldeas y pequeños pueblos, han llegado las noticias. Han llegado las noticias por barco, lentas, pero está ocurriendo algo extraordinario en los Estados Unidos. En aquellos lugares. Y algunos pastores dicen, no os gustaría que esto nos ocurriera a nosotros también. Dice. Entonces, varios pastores en su relación fraternal animan a unas cuantas personas a orar. Cuatro hombres se reúnen en una escuela. A orar. Durante varios días oran y no pasa nada. ¿Querrás tú hacer algo extraordinario, Dios, como lo has hecho en Estados Unidos hace unos meses? No ocurre nada. Pero después de varios días de orar, de pronto, dos personas más vienen. Y al día siguiente otras pocas más. De cuatro a seis, de seis a veinte. Algo empieza a ocurrir. Diez mil personas orando. Por lo que algo tuviera que ocurrir de lo mismo que está ocurriendo en aquel sitio. La gente no comprende. Balmina y pueblecitos alrededor, que seguramente Judith sabe, que no se puede controlar. De pronto, una niña en una escuela, doce años, empieza a llorar por su estado espiritual. La maestra dice, estás interrumpiendo. Algo está ocurriendo, sí, es verdad, pero estás interrumpiendo. ¿Por qué no tú vas a tu casa a orar? Y después vemos lo que ocurre. La niña sale, otro compañero va con ella, van a su casa, oran, vuelven al colegio, tiempo después, diciendo, ahora tenemos al Señor. Y todos los niños se ponen a llorar. Y se ponen a orar. Y de pronto empiezan a ver en la escuela y los paestros, ¿qué está pasando aquí con estos niños? Se empieza a congregar gente alrededor. Gente en las puertas de la escuela. ¿Qué está pasando? Que nos cuenten, que nos digan, queremos algo así. Vámonos al mercado. Un mercado que estaba preparado. Diez mil personas, veinte mil personas. Más que lo que el pueblo contenía, empezaron a venir a un mercado abierto a escuchar. Lo que está ocurriendo en aquel lado, afecta al pastor y resulta que su hermano pastor está en este pueblo. Vayamos a ver lo que está ocurriendo en aquel sitio. ¿Qué es lo que ha despertado las almas de la gente? Se cuenta que llegó incluso a Belfast. De una población de 120.000 personas, unas 10.000 se convirtieron y empezaron a ir a la iglesia. Esto es un despertar. Esto es un aviamiento. Mil ochocientos cincuenta y nueve. Todavía hay iglesias, edificios de gente que recuerda de alguien que había visto de historias que se han escrito. Podríamos hablar de otras historias como el despertar que hubo en Gales, 1904. O en otros lugares del mundo que hoy mismo están ocurriendo, niños que oran, hombres que se reúnen en una escuela, dos personas en un establo y empiezan a orar y empiezan a aclamar y se empieza a predicar y la gente empieza a convertirse. Y los que habían perdido su comunión con el Señor la vuelven a recuperar. Y no solamente son comunidades o son iglesias, sino también las mismas personas y los mismos individuos. ¿No pensáis que algo parecido le ocurría al rey David cuando leéis algunos de sus salmos? Y como de pronto su estado deporable, decayente de su pecado, le vuelve otra vez a venir al Señor. ¿Cuántas personas hemos conocido que dicen haber conocido al Señor y que se han apartado y que están en el mundo y de que pronto algo de alguna manera les quebranta el corazón y ya no pueden resistir, seguir en aquel camino y vienen otra vez a la búsqueda del Señor clamando por misericordia? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando hacen sus oraciones públicas detrás de Nehemiah o Daniel mismo? O como lo que vemos aquí, en el libro de Isaías. Esto es una oración por aviamiento. Esto es lo que yo quisiera que viéramos. Fijaros bien en dos versículos en vuestras Biblias. Es el capítulo 63, versículo 15. Dice Isaías. Mira desde el cielo, le dice a Dios. Y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Y le pregunta. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. ¿Se han estrechado? Y lee en el capítulo 64, versículo 1. Es el corazón de Isaías rompiéndose. Y dice. Oh, si se rompiesen los cielos, si descendieras. Y a tu presencia se escurriesen los montes. De esto es lo que yo quisiera hablar. De lo que ocurre entre este primer versículo que hemos leído, versículo 15, y el siguiente versículo 1 del capítulo 64. Dios en los cielos. Y cómo me gustaría que esta exposición no fuera meramente una exposición de un texto de las Escrituras más. sino que lo vierais vosotros como lo veo yo, como una oración que me gustaría apropiarme. Y que fuera también vuestra propia oración. Es verdad que vamos a hacer un estudio analítico de lo que aquí está ocurriendo. Pero no dejéis que se convierta en algo frío en vuestras mentes. Sino que venga con apasionamiento a vuestras entrañas. Lo vamos a ver en tres partes. Quizá hoy solamente veamos una, el próximo domingo, las otras dos. La situación que se nos describe en la oración. La confesión que se hace. Y la petición. Dice así. Mira desde los cielos y contempla. Desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Veamos la situación que se está describiendo. Dios está desde los cielos. Lo dice muchas veces la Escritura. Dios miró desde los cielos el estado de su pueblo. Y entonces fue llevado a misericordia y actuó. Y hizo grandes obras en el pasado como liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero no solamente allí, sino en otras muchas ocasiones. Y ahora Isaías, fijaros lo que hace. Isaías va al mismo trono del cielo y le dice. Señor, tú estás allí en tu gloria. Mira lo que está pasando. ¿Es que acaso Dios ha perdido los ojos para ver? ¿Es que Dios ha perdido los ojos para ver? Deja su gloria y deja su poder. Nunca lo ha dejado. Siempre lo ha tenido. Podemos llegar a pensar y decir. Bueno, es que Dios ya no es Dios. No. Dios siempre es Dios. Y nos dice Isaías. Estás sentado en tu gloria. Eres el Dios de todas las criaturas. Eres el Dios de todas las cosas. Eres el Dios de la historia. Estás ahí todavía. Pero no se ve. ¿Es que acaso ya no ves lo que está ocurriendo? Ya no se ve las cosas que se pudieran ver antes. ¿Dónde está la conmoción de tus entrañas? Si vais más allá del Antiguo Testamento, de este pasaje. Y podemos ver como el Señor describe su dolor ante lo que le están haciendo a su pueblo. Y Dios dice. ¡Basta! Y entonces Dios actúa. Y viene y destruye a los malvados. Y obra y realza otra vez a su pueblo. Envía ejércitos de ángeles. Levanta las conciencias. Y los vuelve ciegos a sus enemigos. ¡Oh, cómo derrite el Señor cuando actúa! ¡Qué cosas más extraordinarias puede llegar a hacer Dios por su pueblo! Pero, dice Isaías. ¿Por qué no te conmueves ahora? ¿Es que acaso nosotros estamos mejor que antes? ¿No os dais cuenta de que nosotros estamos viviendo en un tiempo y una generación donde no se ve la obra de Dios como se veía en el pasado? ¿Donde la obra de Dios ya no es visible? No es la obra de Dios solamente en tu vida. Caramba, si nos levantamos por la mañana con nuestras tareas diarias y salimos con nuestros negocios a la calle y volvemos agotados con nuestros pensamientos y nos metemos a la cama después de empaparnos de la televisión ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Tú te crees que ya es suficiente que aunque tengas unas palabras insípidas sin sabor en unas oraciones rápidas y superficiales ¿Piensas que es suficiente tener una comunión del Señor en la distancia sin ningún tipo de roce ni de contacto? ¿Crees que hemos sido redimidos por el Señor simplemente para que nuestra comunión con Él sean palabras ligeras que vuelan enseguida? ¿Cómo es tu vida? ¿Dónde está Dios? ¿Y a tu alrededor? ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? A tu alrededor en la iglesia ¿Es esto? ¿Y nada más? O sea, como iglesia en esta calle y en esta ciudad ¿Aspiramos a esto? ¿A reunirnos un par de horas a la semana y tener un par de frases y contactos y algún asunto más para orar en mi tiempo libre? ¿Es esto? ¿Hemos llegado ya al lugar? ¿El Señor ha hecho una obra tan extraordinaria como hacer que su Hijo se hiciera hombre y fuera a este mundo como siervo y que lo desnudaran y clavaran en una cruz para que nosotros nos reuniéramos los domingos por la mañana? ¿Es esto el fin de toda la obra del Señor? ¿Es este profundo amor que nosotros tenemos por Cristo? ¿Es esto lo único que podemos reflejar? ¿Y en nuestras calles? ¿Y en nuestras plazas? ¿Que tienen el nombre de Jesús un montón de personas y que pasean sus imágenes y que tenemos un montón de edificios que se llaman cristianas y que hablan acerca de Jesús? ¿Pero dónde está Dios? ¿Cómo es la situación de nuestra ciudad y de nuestra generación? ¿Es que nos produce temor y temblor el pensar que hay niños en nuestra ciudad que están naciendo y creciendo sin tener idea mínima de quién es el Señor Jesucristo y de su obra? ¿Podéis pensar que no estamos hablando de un país comunista alejado en medio de unos montes sino en este país que se llama cristiano que hay personas que no tienen ni idea acerca del Dios de las Escrituras y que nos hemos dejado llevar por ideas mitológicas de Dios y paganas y que la gente habla de Dios con un concepto totalmente alejado de lo que dicen las Escrituras? No se ve a Dios ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Estrechez Estrechez constante ¿Dónde está, dice, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado? ¿Se han limitado? Si dependemos de la misericordia de Dios y esta se limita ¿Qué va a pasar con nosotros? Tienes un sueldo ganas mil seiscientos euros y te dicen bueno, a partir de ahora te tenemos que quitar doscientos euros ¿Cómo? Si estoy apurado con esta cantidad ¿Qué va a pasar ahora conmigo? Tienes tu pensión tu ayuda familiar tienes cuatrocientos euros ¡Apenas! Y de pronto te dicen no hay una nueva ley te vamos a tener que quitar esto dependes de estos cuatrocientos y ahora resulta que vas a tener doscientos cincuenta o trescientos ¿Cómo podremos seguir adelante? Y decimos ¿No es esto una noticia alarmante que nos estreche en el sueldo? Y de pronto ahora dice dice Isaías nosotros dependemos de tu gracia y de tu poder dependemos total completa absolutamente de tu mano pero si tu mano se estrecha si dejas de obrar si dejas de actuar ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Os podéis imaginar lo que significa que esta iglesia depende completamente de la mano de Dios y de su gracia y de su misericordia para cada uno de vosotros y cada uno de vuestros hogares que si Dios deja de actuar de una manera especial ¿Qué va a ser de nosotros? Si dependemos totalmente de Él y Él no actúa como debiera de actuar o como nosotros esperábamos ¿Se recorta tu mano? ¿Se recorta tu gracia? Si ya teníamos dificultades en la vida espiritual antes ¿Cuánto más ahora? De siempre nos ha costado orar pero estamos tan empapados de las cosas seculares de este mundo que ahora nos cuesta más orar estamos tan llenos de las cosas de aquí perecederas y corrompidas que apenas tenemos un hueco escondido en nuestro armario de la conciencia para meter las cosas espirituales que tienen que ver con el Señor y lo miramos alrededor y lo único que encontramos a nuestro alrededor es sitios donde ya no está Dios ni se nombra ni se le siente ni se le busca esto esto es la sequía como una sequía antes tenías agua para regar y había abundantes frutos del agua con su regadío pero viene el calor el tiempo y nuestra fuente de agua cada vez es mínima cada vez tenemos menos agua cada vez podemos regar menos ¿qué va a ser de nosotros si esto sigue así? si dependemos de este manantial de agua de vida y este manantial de agua de vidas estrecha ¿a dónde iremos? es que es que no lo hemos pensado bien nos hemos convertido a Cristo y hemos dicho tú eres el todo para nosotros pero es que si Cristo no está en medio de nosotros si no está en nuestra mente si no está en nuestro corazón si no está en nuestros labios ¿qué va a ser de nosotros? si el manantial se seca ¿de dónde beberemos? no podemos ir a otras fuentes Señor no estreches tu obra nos podías haber dicho mira crecer sin nosotros o sin mí pero si tú has dicho que vamos a depender de ti y tú no actúas ¿qué va a ser de tu pueblo? ¿qué va a ser de mi alma? ¿qué va a ser de los míos? si vamos allí no encontramos el agua que necesitamos para refrescar nuestra alma y nuestro espíritu ¿de dónde beberemos? ¿cuánto tiempo nos queda? dejaros el versículo 17 ¿por qué oh Yahvé nos has hecho errar de tus caminos y endureciste en nuestro corazón a tu temor? vuélvete por amor de tus siervos por las tribus de tu heredad camino errado y corazón endurecido a su temor ¿qué manera de describirlo? lo describe de la sociedad muy bien ¿no es verdad? ya no hay temor de Dios en nuestra sociedad temor de Hacienda que nos descubra temor de nuestros secretos que vengan a la luz de nuestros hogares temor de nuestras relaciones nuestras familias pero en realidad ya no hay un temor de Dios ¿qué ha pasado? ¿qué ha ocurrido? nos hemos dejado llevar por el camino errado y un corazón endurecido esto es lo que nos está pasando nos hemos encontrado que Dios ya no está cerca de nosotros ya no bebemos de su fuente y nos encontramos con una completa necesidad de él por causa de nuestros caminos errados a lo que era bueno hoy se le llama malo y nosotros nos conformamos lo que era malo ahora se le llama bueno y no hay ningún tipo de preocupación por nuestra parte ¿dónde está el temor del Señor en la iglesia? hoy en día se teme más el número somos poquitos no podemos el sueldo salario los gastos nos preocupa más ciertas circunstancias ciertos contextos pero no nos preocupa el temor reverente que le debemos a Dios en todos nuestros actos en nuestras devociones en nuestras alabanzas en nuestra atención a la palabra del Señor hemos pensado que como creyentes es necesario que vayamos a la iglesia y nos reunamos porque bueno si toda la gente alrededor se reúne en sus clubes deportivos para ir con la bicicleta los domingos por la mañana y otros van a ver sus películas preferidas en el hueco o se van a la cafetería con sus niños para que jueguen pues nosotros nos reunimos en este lugar y estamos tan tranquilos cantando al Señor pero esto no es la iglesia la iglesia no está para que los cristianos se reúnan meramente sino para que manifiesten su temor reverente al Dios de los cielos y de la tierra ¿y dónde está ese temor? es verdad que estrechamos nuestras manos y nos damos nuestros besos y manifestamos nuestro amor y nuestras preocupaciones y traemos nuestros temas de oración para que se me resuelvan los problemas pero el Dios nuestro está ofendido por muchos de nuestros actos porque Él puede entrar en las entrañas y leer nuestro corazón y eso no nos preocupa pensamos que únicamente se nos va a descubrir nuestra desnudez cuando nosotros voluntariamente descubrimos nuestra desnudez delante del espejo en nuestro baño pero Dios entra en lo más profundo de nosotros y sabe lo que piensas y sabe lo que sientes y sabe cómo actúas y sabe lo superficial de tus oraciones y sabe tu actitud negativa en tu hogar sabe todas las cosas que hay en tu mente y en tu corazón y no hay temor porque hemos tomado un camino errado no no el camino que nos dice por ejemplo el apóstol Pablo pues estos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe no nuestra meta no es el Señor Jesucristo claro tenemos metas muy dulces y extraordinarias no es verdad como padres nuestra meta es que mis hijos conozcan al Señor y tengan un buen trabajo o decimos la meta que yo tengo es tener un buen trabajo para mantener mi familia y el estándar de mi casa son metas buenas son deseables pero no son los caminos que dice la Escritura la Escritura nos dice a los creyentes no es tu prioridad y no es tu horizonte tu familia tus hijos tu trabajo tu salud aun cuando todas estas cosas sean deseables sino Cristo el Señor las cosas no son las de aquí vamos a levantar todavía graneros más grandes para que podamos llenarlos de los granos que el Señor nos da necio y si esta noche te vienen a pedir el alma que vas a hacer con todo lo que tienes aquí y como creyentes hemos pensado que quizá lo importante para nosotros en este camino a seguir es levantar grandes graneros dejar grandes famas levantar nuestros nombres hacer cosas extraordinarias cuando la verdad es que nuestros ojos tendrían que estar puestos en esa ciudad celestial que nos espera que las cosas de aquí son perecederas y pasajeras y superficiales y que lo importante es que un día tú y yo podamos estar de manera digna delante de nuestro Señor versículo 18 los opositores pisan este lugar santo ¿sabéis que lo que más está creciendo en los últimos años en España es el secularismo y el ateísmo? alguien me preguntaba estos días atrás en Irlanda en España ocurre también que el Islam está creciendo y este va a ser el gran problema yo decía no, el gran problema el gran problema no es el Islam el gran problema es el secularismo es que la gente ya no cree en nada y no le importa nada la iglesia católica pierde gente y el Islam apenas puede ganar alguno más y las iglesias evangélicas apenas pueden alcanzar también alguno más el gran problema que estamos afrontando hoy en día es el secularismo que está afectando a la iglesia nuestra indiferencia y nuestra dejadez el lugar santo está siendo pisado antes era el lugar santísimo en el templo donde nos dice que vinieron los enemigos arrasaron el templo así va a ocurrir en Israel el lugar santo lleno de imágenes paganas pero ¿no es acaso algo parecido que nos está ocurriendo en nuestras vidas? ¿no crees que el lugar santo de tu alma y el lugar santo de tu hogar ha sido pisado por otras cosas y que donde tenía que estar la imagen espiritual y emocional de nuestro Señor Jesucristo hemos colocado un entretenimiento un hobby otra imagen y donde tú tenías que descansar tu corazón y tu alma tu fe ahora la pones en a ver si me dan algo más en el sueldo a ver si consigo algo más en este camino a ver si me toca la lotería ¿cómo es posible que los creyentes estemos más confiados en las cosas de aquí y lo que los hombres nos pueden dar que es nuestra fuente de bendición que es nuestro Señor claro que los opositores han venido ya arrasados porque no había defensores no somos capaces de frenar la maldad que está a nuestro alrededor y hoy en día se burlan de Cristo y le hacen chistes y parodias y vemos y vemos que que Dios y su Hijo son la mofa en los programas de televisión y nosotros nos callamos hay silencio en nuestras voces nos golpean golpeando a la imagen gloriosa de nuestro Señor y nosotros no lo sufrimos le escupen y nosotros ya no sentimos su suciedad los opositores pisan el lugar santo porque ha entrado el mundo en la iglesia y ha entrado en nuestra mente y ha entrado en nuestras conciencias fijaros el versículo 19 hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre la iglesia como el pueblo de Israel que estaba diciendo Isaías la iglesia hoy apenas es diferencia del resto del mundo coger cualquier iglesia la nuestra y ponerlo con cualquier otra organización y actividad y apenas podremos encontrar diferencias hemos venido a ser como el resto de las naciones cuando aún no había rey en Israel todavía estaba Samuel en el liderazgo el pueblo la gente empezó a aclamar queremos ser como el resto de las naciones danos un rey y Samuel como la voz profética de Dios le dice si tenéis un rey que es Dios que está en los cielos que mejor rey que este queremos ser como el resto de las naciones y al final Dios le dice a Samuel déjalos y que tengan lo que buscan así vino después Saúl el rey de alguna manera nosotros como iglesia estamos diciendo lo mismo queremos ser como las demás religiones queremos ser como la religión predominante de este país queremos tener los mismos privilegios queremos ser iguales que los demás queremos ser como las demás naciones y de pronto sin darnos cuenta en realidad nos hemos convertido en esto ya no hay apenas diferencia nuestra manera de vestir nuestra manera de actuar nuestra manera de hablar nuestra manera de entender nuestra manera de acercarnos a las escrituras ya no es la palabra de Dios sino un libro que tiene ciertas cosas acerca de Dios que pueden ser importantes ya no encontramos el único camino en el Señor Jesucristo sino un camino más entre muchos ya no se ve la diferencia en cómo llevas tu hogar cómo eres esposa o cómo eres marido o cómo eres hijo o cómo eres padre o cómo eres trabajador o cómo eres un ciudadano o cómo tienes que decidir las cosas ya no hay diferencia vamos a los mismos sitios y actuamos de la misma forma la gente no se sorprende de nosotros no creéis que es una situación terrible el que ya no se nos distinga de los demás si pasáis al capítulo 64 el versículo 10 y 11 es todavía más lastimoso tus santas ciudades están desiertas Sion es un desierto Jerusalén una soledad la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria en la cual te alabaron nuestros padres fue consumida el fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas pero qué situación hay más terrible que esta donde ya no hay fruto desierto desierto soledad desierto sin fruto alguno salimos a evangelizar ponemos un programa en el hospital 500 habitaciones pueden estar escuchando ese programa salimos a la calle proclamando el evangelio y lo hacemos a través de las ondas de internet ¿dónde está el fruto? constantemente estamos sacando folletos y folletos para repartirlos con el mensaje y la gente no se convierte ¿dónde está el fruto? trabajamos y hay desierto es verdad que trabajamos poco pero para la poco que trabajamos no hay fruto de nuestras manos estamos arando estamos profundizando en la mina de este mundo y no encontramos apenas nada desierto 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 no nos preguntamos por qué la gente no se convierte qué es lo que está pasando hasta cuándo señor vas a seguir con tus estrechezas por qué permites este desierto por qué permites que el mundo entre en la iglesia por qué permites todo este daño toda esta superficialidad todo es desierto y todo es desolación mandamos misioneros y los matan o pierden su fe y tienen que volver con la cabeza agacha a sus casas qué es lo que está ocurriendo en los tiempos que estamos viviendo por qué no hay lo que ha ocurrido en otros lugares y en otros tiempos capítulo 64 versículo 5 saliste al encuentro con alegría hacia justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos y aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados hemos perseverado por largo tiempo ¿podremos acaso ser salvos? ¿a qué situación habían llegado cuando vieron aquella imagen del guerrero viniendo vestido de rojo y resulta que todo era la sangre del lagar de sus víctimas que había pisado y había destruido porque venía como juez y no como cordero y produjo un tal temor al descubrir que había pecado en sus vidas y que ellos podían ser víctimas de aquel verdugo que era el juez justo que venía a castigar y ahora ¿qué va a ser de nosotros? y el pueblo de Israel clamó con todas sus fuerzas en este mismo versículo hemos pecado y ahora ¿podremos acaso nosotros ser salvos? hemos llegado a este punto creo que hay una descripción clara de nuestra situación tan penosa ante los ojos del Señor Señor mira desde el cielo que tienes toda la gloria ¿por qué nos está pasando esto? fíjate todo esto en nuestro estado y no vas a borrar tú no vas a actuar de alguna manera hay esperanza para nosotros vamos a tener que dejar que pasen otros treinta y tantos años con estas míseras respuestas y frutos de parto del Señor cuando podríamos aspirar a multitudes ¿cómo te sientes tú en tu vida personal y en tu vida espiritual? ¿ha llegado ya al clima? es decir todo lo que podías dar todo lo que podía esperarse de ti ya está ¿es esto lo que es una vida cristiana? ¿hay posibilidad de que alumbres más o es que ya no puedes dar más de sí con tu luz? ¿cómo estás en tu relación con el Señor? ¿corres durante el día y corres durante la noche con el deseo de encontrarte con el Señor y traerle tus inquietudes y gozarte en su presencia o estás siempre buscando alguna excusa para retardar tu encuentro con el ¿es tú venida a las escrituras como aquel que tiene hambre de días y que estás viniendo deseando de encontrar ese pan fresco para tu alma o te parece un trabajo más ritual esta escritura cada vez que te acercas a ella ¿cuántos cristianos hay de boca y de apariencia y se han alimentado de las cosas superficiales de este mundo aunque cuando la llamemos cristiana cuando cuando tenemos la oración y tenemos la escritura y no le dedicamos el tiempo y la pasión por ellas mirar estamos hablando de aviamiento y describimos la situación pero si tú no lo ves en ti no vas a aclamar yo lo que quisiera es que fueras que fueras a casa y vieras cuál es tu estado cuál es tu situación espiritual espiritual y cuál es tu relación con el Señor es que si no lo ves no vas a pedir el niño se ha llenado de sus golosinas y de sus chucherías seguramente sabe que ha llegado la hora de comer pero apenas tiene hambre no le preocupa mucho lo que su madre va a preparar ojalá sea algo que le guste porque si no apenas comerá algo porque se ha llenado de las cosas de la calle y no es verdad que a ti te puede pasar esto te ha llenado tanto de las cosas de aquí y de este mundo tus iras tus luchas tus conflictos tus derechos tus principios que apenas tienes ya hambre por la palabra del Señor y por la comunión con el Señor claro si no tienes hambre no clamarás por ello y yo me gustaría que vieras que sintieras por ti por la iglesia y por nuestra generación que estamos en tiempos de desequía en tiempos de desierto en tiempos de escasez que estamos oprimidos que no tenemos nada cuando pudiéramos tener una inmensa bendición de parte del Señor no no lo que yo estoy buscando no es un recitar una oración un repetir ciertas cosas no estoy no estoy siquiera buscando un un profundizar intelectual de este pasaje lo que yo busco de ti y de mí y de la iglesia es un clamar desde las mismas entrañas el Señor está en el cielo mira lo que hay y de pronto desde lo más profundo de tu corazón todos juntos dijéramos oh si se rompiesen los cielos y descendieras tú y a tu presencia se escurriesen los montes con fuego abrasador esto es lo que busco esto es lo que necesitamos que el Señor venga y nos rescate y nos vuelva otra vez aquello que hemos perdido amén 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 amén